Muchas gracias a los medios de comunicación, los y las periodistas que hacen con esta labor la posibilidad de difundir las actividades en esta Cámara de Diputados y Diputadas. Quiero decirles que ha habido varias actividades de mujeres en estos días, mujeres que han venido trabajando desde diferentes trincheras, de legisladoras locales, cosa que nos da muchísimo gusto. En lo personal, como diputada federal del PRD y presidenta de la Comisión de Educación, me honra mucho poder ser anfitriona de esta visita de trabajo que el día de ayer y de hoy estuvieron realizando este grupo de mujeres que se identifican como pensadoras urbanas. Han tenido su segundo encuentro internacional, son mujeres iberoamericanas en red por la igualdad presupuestal entre mujeres y hombres y la Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y el Caribe. Como decía, están realizando su segundo encuentro internacional del campus binacional de pensadoras urbanas Mira, Guairobi, FEMUM, en este recinto legislativo. Y ellos quisieran contar con su… ellas quisieran contar con su apoyo para poder difundir a través de sus medios de comunicación un posicionamiento que expresa lo que estuvieron haciendo en estos días. Y como integrante también de la Comisión de Igualdad de Género, decirles que todo esfuerzo que estén realizando las mujeres en el marco de la discusión del presupuesto redundará necesariamente en políticas públicas que beneficien los derechos de las mujeres y sobre todo el ejercicio de los mismos. Yo les cedo la palabra a Lupita que tendrá la oportunidad de comunicar con ustedes el contenido de los trabajos que han tenido. Buenos días, agradecer el espacio que se nos brinda para dar cuenta en parte de las reflexiones que hemos tenido en este segundo encuentro internacional de campus binacional pensadoras urbanas. De entrada decirles a las y los diputados que deben de aprobar un presupuesto público que identifique los efectos de las necesidades y los intereses diferenciados de las mujeres en todo el proceso de vida y condiciones para garantizar su acceso a derechos. El modelo neoliberal desmantela en definitiva la economía familiar, los servicios públicos, la seguridad social, la paz y la convivencia. No es la ciudad la que excluye, es el modelo neoliberal. Por lo tanto, las y los diputados deben de garantizar, hacemos un llamado ahora que están en la reflexión y en la aprobación del presupuesto, que aprueben y garanticen un presupuesto para ciudades incluyentes, seguras, productivas, productivas, resilientes, habitables y transitables. Recordarles que más de la mitad de la población son mujeres y el presupuesto debe ser consecuente para lograr la igualdad sustantiva, pues el trabajo doméstico y el cuidado de personas mayores, personas mayores, enfermas, con discapacidad, niñas y niños requieren de siete horas de las mujeres y tan solo tres de los hombres en promedio diario. Además de que México es un país que tiene un salario mínimo más bajo de la región de América Latina, pues con el actual salario, por ejemplo, solo podemos comprar al menos seis kilos de tortillas. Bueno, en este contexto y con estos elementos, decirles que somos, mira, somos mujeres iberoamericanas en red por la igualdad presupuestal entre hombres y mujeres y la Federación de Mujeres Municipalistas en América Latina y el Caribe, FEMUD, que estamos realizando, como ya lo dijo la diputada, este segundo encuentro internacional de campus binacional de pensadoras urbanas. Es una iniciativa convocatoria de Naciones Unidas y Hábitat. Y, qué bueno, en alianza con Comisión Huayru, nos integramos desde el 2015 en esta campaña urbano mundial de ONU Hábitat para, en una primera etapa, formular de manera participativa esta nueva agenda urbana, que sería aprobada en la Cumbre Hábitat 3 en el 2006, perdón, 2016. Nos conformamos como un campus de pensadoras urbanas para construir propuestas por el derecho a una ciudad igualitaria, incluyente, productiva, segura, habitable, tanto para hombres como para mujeres rumbo a Hábitat 3. Y fuimos quien alimentara parte de las propuestas que dieron resultado a esa agenda que hoy se conoce como la nueva agenda urbana. Estas propuestas fueron una iniciativa de más de 2.000 mujeres y hombres en 31 ciudades participantes, 29 de ellas mexicanas, 9 entidades federativas del país y 2 ciudades peruanas. Este fue el campus más grande del mundo como respuesta a la convocatoria de Hábitat. Formamos en ese tiempo grupos de expertos en unidades políticas, se tradujo al español y se distribuyó en redes globales de habla hispana, todas esas notas conceptuales y borradores previos a la declaratoria. Propusimos y también logramos la creación de grupo de personas mayores en la Asamblea General de Socios, GAP, de ONU Hábitat. Elaboramos el reporte del campus de pensadoras urbanas y contribuimos al documento de los 20 campus del mundo, que se incluyó, por cierto, en el documento aprobado de esa Tercera Cumbre Mundial de Hábitat que se realizara en octubre del 2016 en Quito. Bueno, pues estamos ahora dedicadas a darle seguimiento a esa nueva agenda urbana. Trabajamos en más de 30 ciudades, en 14 entidades federativas y continúan acompañando estas dos ciudades peruanas. Para dar a conocer, por un lado, las directrices de la nueva agenda urbana y la manera de hacerla realidad a través del diálogo continuo y acercamiento entre gobierno y sociedad. Recordar, bueno, que este segundo encuentro internacional tiene como propósito, por un lado, rendir cuentas de esos resultados de seguimiento a la nueva agenda urbana, pero también buscamos incidir en el proceso presupuestal entre legisladoras y legisladores. Por eso estamos aquí, pues para el cumplimiento del derecho a la ciudad, la inclusión de presupuestos sensibles a género en el marco de derechos humanos es trascendental, pertinente y de urgente asignación. Doy la voz a otras compañeras. Nos preocupa sobre Mamera el deterioro sistemático del presupuesto federal a lo largo del sexenio en general y las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en particular. La propuesta presupuestal para 2018 es, en la mayoría de los renglones del gasto, inferior a su monto en términos reales del existente y en base a análisis proyectivo del 2014, el achicamiento del gobierno no trae nada bueno para un país que pretende hacer realidad el acceso y disfrute de las mujeres y los hombres a sus derechos humanos en condiciones de igualdad. Como declaramos en Quito en octubre de 2016, consideramos una conquista el punto 151 de la nueva agenda urbana respecto a la promoción de programas de desarrollo de capacidades para ayudar a los gobiernos subnacionales y locales en la planeación y manejo financiero, ancleados en la coordinación interinstitucional a todos los niveles, incluyendo la conciencia medioambiental, las medidas anticorrupción, adaptando una visión transparente e independiente, tomando en cuenta los procesos para la contratación, entrega de reportes, realización de auditorías y procesos de monitoreo, entre otros, y para evaluar el desempeño y el cumplimiento subnacional y nacional con atención especial a la elaboración de presupuestos sensibles a la edad y el género de las personas, y el mejoramiento y digitalización de los procesos y los registros de rendición de cuentas, con el fin de promover enfoques basados en resultados y construir capacidad administrativa y técnica a mediano y largo plazo. Por los resultados obtenidos en este año de seguimiento, reafirmamos que si la agenda pretende ser pertinente y efectiva en sus propósitos, requiere cuestionar el modelo económico en diversos aspectos, tales como la relación del territorio entre lo urbano y lo rural, los factores que impiden la seguridad alimentaria, los estragos que genera la megaminería, los transgénicos, el fracking y los megadesarrollos, además de la continua privatización de servicios de bienes básicos, el desinterés por el desarrollo local y el profundo descuido por fortalecer la economía del cuidado al seguir privilegiando formas de producción que favorecen al capital financiero y obstaculizan el desarrollo pensado para las personas basado en presupuestos participativos, sensibles al género, a los derechos humanos, con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. La política fiscal debe retomar finanzas públicas que proveen, redistribuyan, fomenten y también, pero no sólo, estabilicen gasto social para políticas de corte universal, de acuerdo al artículo primero constitucional. La política industrial incluyente, gran empresa que genera sinercias, paguen salarios dignos, irradien desarrollo tecnológico, integren a las pymes, paguen impuestos, cuiden el medio ambiente y sigan prácticas de responsabilidad social empresarial. Queremos más Estado y también más mercado, pero interno, que fortalezca el crecimiento endógeno de la economía nacional. Respecto al seguimiento y revisión en los puntos 161 y 166 de la declaración, hacemos un llamado para que nuestros gobiernos faciliten una revisión periódica de la nueva agenda urbana, asegurando la coherencia entre el nivel nacional, regional, internacional, con el fin de registrar el progreso, evaluar el impacto y asegurar su implementación efectiva y oportuna, con rendición de cuentas y transparencia para los ciudadanos y ciudadanas de manera inclusiva. Ante ello, seguimos insistiendo, convocamos a periodistas, a la academia, a la sociedad civil organizada, a las organizaciones de mujeres y de mujeres de base, a continuar los trabajos paralelos a través de observatorios vinculantes de seguimiento y evaluación que contribuyan a la mejora continua de las políticas urbanos rurales y a la elaboración del informe Sombra, de los reportes oficiales que los gobiernos podrán presentar cada cuatro años congruentes con el compromiso político, resultando de la firma de la nueva agenda urbana, la que deberá instrumentarse con la coherencia que requiere el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, de la agenda de acción de Addis Abeba y sobre la financiación para el desarrollo y del acuerdo de París sobre cambio climático, rutas establecidas para el cumplimiento de la agenda 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible, lo que en su objetivo 5 se compromete a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en el 2030. Las ciudades y zonas rurales, ¿qué queremos? Queremos que sean productivas, habitables, incluyentes, seguras, resilientes, sin corrupción, sin discriminación, desigualdad social y género. Será posible si su diseño y reconstrucción tiene como referente la amplia participación social en el marco del derecho a la ciudad con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Los derechos humanos son leyes para los estados hechas por los estados y sobre las obligaciones de los estados. Si las mujeres no están, la democracia no va. Sin seguridad, la igualdad no se da. Sin igualdad, no hay derecho a la ciudad. Gracias. Bueno, este ha sido el comunicado posicionamiento de esta reunión. Este equipo de trabajo está coordinado a nivel nacional por la maestra Magdalena García. Y si ustedes tuviesen alguna pregunta que hacerles, ellas están con mucho gusto a su disposición. No tenemos preguntas, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradeceremos mucho que puedan visibilizar este esfuerzo tan importante realizado aquí en la Cámara. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.